Amigos criadores, hemos llegado a Tarapoto para comprobar más la calidad de los productos que ofrece la marca líder en nutrición animal. Cada vez más Amigos Criadores confirman la preferencia de los mejores alimentos balanceados Corina, marca líder en nutrición animal. Esta vez se llegó a la zona de Tarapoto gracias a su distribuidor autorizado NutriZam. Distribuidor NutriZam cuenta con aproximadamente 20 años de trabajo intenso en lo que es el programa de distribución de alimentos en la zona. Y a lo largo de todo este tiempo que venimos trabajando, hemos notado en las exigencias de los consumidores que busquen un producto que sea de calidad y a un precio bastante rentable. Y es justamente lo que encontramos con productos Corina y su larga variedad de productos que cuentan hoy por hoy. El canal de distribución de productos Corina con distribuidora NutriZam es muy eficaz. El producto llega fresco y esto asegura el tiempo de almacenamiento de los productos. Bueno, en estos momentos nos encontramos en todo el departamento de San Martín. Y en sus alrededores nos encontramos en la ciudad de Tabalosos, Lamas, Picota, San Ilarión, Bellavista, Juanjuy. Estamos por la zona de Consuelo, Siza y también Cuñumbuque. En esta zona lo que normalmente se cría o lo que normalmente es la distribución de los productos son aves de combate, aves de corral, conejos, cuyes. Estamos trabajando también con la línea de cerdos y toda la línea de lo que son ganado vacuno. La distribuidora NutriZam se encuentra en el Girón, Tahuantinsuyo, 646, Barrio Comercio, en la ciudad de Tarapoto. Los números a llamar para pedidos o cualquier tipo de consulta respecto al producto son el 942-45-4041 y teléfonos fijos como el 042-5287-61. Estas visitas se realizan a nivel nacional para conocer más de nuestros clientes, a su vez para brindar más información de la amplia gama de productos que ofrece el Grupo Corina y también para asesorar a algunos criadores de la zona con el tema del manejo y alimentación. Acá en Picota, Corina es líder en nutrición animal. ¡Corina! Queremos agradecer la aceptación y la preferencia de nuestros productos. Como marca peruana, tenemos el compromiso de conocer más a nuestros clientes. En esta oportunidad nos tocó recorrer Tarapoto y sus alrededores. Corina, próximamente en tu zona. A lo largo de la visita en las diferentes zonas, cada vez más criadores confirman la calidad de los productos que ofrece la marca líder en nutrición animal. ¡Gracias por su preferencia! Próximamente, Corina llegará a tu zona. En Corina trabajamos de la mano con nuestros clientes. ...de brindar productos de excelente calidad. Queremos agradecer a todos nuestros amigos de Tarapoto y sus alrededores por la preferencia de sus productos. Somos Corina, marca líder en nutrición animal. Nos encontramos con el señor Leonidas Quintana, gerente general del Grupo Corina. La marca líder en nutrición animal sigue llegando a Amazonas. Esta semana, ¿dónde estuvieron? Gracias, José, por la visita y por la pregunta. Debo comunicar a todos nuestros clientes a nivel nacional que en esta ocasión estamos visitando la zona San Martín, exclusivamente Tarapoto, con nuestro distribuidor Nutrisam, quien lo representa el señor Marino Zárate. Por favor, ubicar en los teléfonos 942454041, que gustosamente lo va a tener con la misma calidad y calidad de producto y servicios en la asesoría para que alcancen excelentes resultados en la crianza de sus animales. ¿Y a qué otras nuevas zonas está llegando, Corina? Bueno, gracias a la preferencia de todos nuestros clientes, quienes están comprobando en todos los pueblos a donde estamos llegando la calidad del producto, los resultados que vienen obteniendo, estamos en Trujillo, Huaraz, Piura, Suyana, Chiclayo, Olmos e Iquitos. Y para otras personas que quieren ser distribuidor de Corina, ¿a dónde se pueden comunicar? Bueno, pueden llamarnos a nuestra central o enviarnos al WhatsApp 947948446, las invitaciones, las sugerencias, los pedidos, que gustosamente nuestro equipo comercial estará atendiéndoles con el mismo cariño de siempre y, cómo no, dándoles la bienvenida a todos los que quieran ser parte de la familia Corina. Muchas gracias, señor Leonidas, y gracias por contarnos más de Corina, líder en nutrición animal. Muchas gracias. Hola amigos, hoy nos encontramos aquí en SUPE para conocer otra crianza exitosa. Nos encontramos en el Galpón La Hacienda. ¿Cómo le va con el alimento balanceado de Corina, el pico poderoso? Lo estoy llevando ya buen tiempo, lo he comprobado, el alimento desde su etapa inicial, voy avanzando con el pico poderoso crecimiento, el cual me está yendo muy bien. No es que digamos que le da una anchura, le da una conformación de buen peso y buena conformación y compacto. Siempre tenemos contacto con galleros nuevos, como galleros también, tanto con nuestra edad, con privos que tienen galpones grandes. Compartimos las mismas ideas que ellos también han comprobado y ahora son unos consumidores del alimento y nos va muy bien a ellos. Sabemos que tiene un vendedor aquí en la zona, llega puntual, muy bien en la traída, me lo ponen en el mismo sitio donde yo quiero, todo muy bien con Corina. Ahora nos encontramos con una persona muy reconocida en el ambiente gallístico aquí en Supe. ¿Qué busca un criador para que su gallo sea el mejor? Para que su gallo sea el mejor, tienes que comenzar con lo mejor. La alimentación es lo importante, importante, importante. Si tú le das alimento a Corina, tú ves en la gallera. Tú para saber, o sea, lo agarras. Y cuando el gallo, uno de los secretos, tiene dureza, ese alimento vale. Así es, estamos hablando de animales que son considerados atletas, que siempre están en competencia, en un constante entrenamiento y un entrenamiento muy duro. Los galleros cuidan bastante a sus animales, entonces le dan el mejor alimento, que es el pico poderoso. Y a partir de eso estamos viendo animales que tienen una buena conformación muscular. ¿Qué les diría a todos nuestros amigos galleros? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué les digo? El gallo en realidad tiene que tener, como dice mi padre, todo gallero creo debe tener desde sus inicios, muy buena alimentación. Nos encontramos con el señor Leonidas Quintana, gerente general del grupo Corina. Señor Leonidas, tengo entendido que hay muchas personas a lo largo del país que crían gallos de peleas. En Corina, ¿qué productos ofrecen para que estos gallos estén hermosos, saludables y de la mejor manera? En Corina ofrecemos nuestro alimento pico poderoso. Un alimento elaborado para cada etapa, desde el inicio hasta la etapa de la alta competencia. ¿Y en qué presentaciones se encuentran? Tenemos la presentación de un kilogramo, que podemos sacar a verlo, y también la presentación de 40 kilogramos. ¿Qué beneficios obtienen los criadores, señor Leonidas, al utilizar los productos Corina frente a otras marcas? Nuestros clientes nos aseguran, dado los resultados que obtienen en la crianza de sus animales, y es por ello que nosotros nos dedicamos a tener la elaboración precisa para estos alimentos, y de tal forma que en cada etapa de su formación alcancen un desarrollo muy bonito, muy hermoso, muy saludable, y obviamente están satisfechos todos nuestros clientes, pidiéndonos nuestros alimentos pico poderoso en la marca Corina, como un producto super premium, y nuestro alimento Corimix, con nuestra marca Gallo Campeón, para también los gallos campeones, como su nombre dice. Señor Leonidas, para todos los criadores de gallo que quieren ubicarlos a ustedes a lo largo y ancho del país, ¿dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer en nuestros distribuidores mayoristas, quienes están debidamente identificados con nuestro logotipo, allí encontrarán los productos que ofrecemos a todos nuestros clientes, no solamente los alimentos de gallos, sino todos los productos, todos los alimentos para cada etapa de la formación de nuestros animales. Muchísimas gracias, señor Leonidas, por hacernos y educarnos para conocer un poco más de Gallos de Pelea. Muchas gracias.